Y nos metemos en campaña, y si bien no fue un acto político porque fue en su comparecencia en ADM, la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, aseguró que le preocupa el avance del narcotráfico, que para eso hay que mejorar los controles del lavado de activos. Dijo que si es electa va a derogar los artículos vinculados. A este tema, ¿qué se encuentran en la ley de urgente consideración? En el Plan País planteamos, por ejemplo, restituir los artículos que tiró abajo la LUC con respecto al control del lavado de activos y armar un fuerte sistema de control contra el lavado de activos. Entonces, yo creo que eso es algo necesario porque ataca la línea de flotación del negocio, que es lavar dinero. Y uno ya tiene que pedir que no le digan más que se está lavando dinero en Uruguay. Es notorio que se está lavando dinero. Y es notorio que los controles bajaron muchísimo. Bueno, hay que controlar el lavado de activos y hay que estar en los territorios. Si uno abandona los lugares, otros ocupan los lugares. También la precandidata por el Frente Amplio se refirió a la seguridad pública y al aumento de la violencia en la sociedad. Pero lo que estoy segura que hay que hacer es dotar de eficacia a la justicia. Si la justicia es eficaz y trabaja en buena coordinación con la policía, es un gran disuasivo. Si la justicia no es eficaz, ¿cuál es el riesgo de delinquir? Si no me van a agarrar. En su discurso también se refirió al aumento de los homicidios y suicidios y a la situación de la salud mental en el país. El elemento nuevo que quiero agregar, que es muy doloroso, es lo cruento de los homicidios. Lo cruento de los femicidios. Prenderle fuego a una persona. Encontrar cuerpos desmembrados. Cosa que no estábamos acostumbrados en Uruguay. Y no deberíamos acostumbrarnos. Acá hay acciones concretas dirigidas a la salud mental. Acciones que tienen que ver con la instalación de centros en distintos lugares del país. Centros que conocemos como operar porque instalamos uno en Montevideo. Además, Carolina Cosa adelantó algunas de las propuestas que serán presentadas en la segunda entrega de Plan País en el departamento de Durazno. La verdad que estoy muy contenta de lanzarlo en Durazno porque es tal el entusiasmo que nos devuelven los militantes del interior. Hay un entusiasmo que nosotros sentimos que la segunda entrega del Plan País había que presentarlo ahí. Nos vamos a filas del Partido Colorado porque el precandidato Tabaré Viera presentó sus propuestas para mejorar la competitividad de los comercios de la frontera. Nosotros estamos planteando justamente allí como rol del Estado la planificación del territorio que la oficina de planimiento y presupuesto sea una verdadera oficina de eso. No solamente de presupuesto sino de planificación del país con políticas públicas de desarrollo que atiendan la realidad de cada sector y de cada región y de cada departamento. Por eso proponemos la creación de una dirección de proyectos de desarrollo. Y yo creo que tiene que haber una atención a esos problemas en particular. Estamos proponiendo que en las ciudades fronterizas con Argentina, por ejemplo, se establezca el mismo régimen de comercios de free show que hay en las ciudades de fronteras con Brasil. Un régimen que está aprobado hace más de 30 años que significó un cambio sustantivo en la vida comercial, en la generación de empleos en esas ciudades. Este, que está aprobado que no agrede al comercio no free show, que no compite con los países vecinos porque venden productos fuera del Mercosur, que están sumamente controlados y que operan además como un gran atractivo para el turismo, para el turismo de compras que además consume, en fin, genera movimiento comercial en esas fronteras. El diputado por el Partido Nacional, Martín Lema, entiende que Carolina Cose puso al servicio de su precandidatura el aparato de la intendencia. Carolina Cose estuvo mucho más al servicio de Carolina Cose que de los montevideanos. En el tema del agua nos llamaba la atención, eran conversaciones que teníamos, porque el gobierno estaba asegurando la compra de los litros de agua recomendados, asegurando la compra, que aparte ahí es una forma directa de que una persona no sea perjudicada por lo que eran las circunstancias hídricas que se estaba atravesando en la zona metropolitana, particularmente en Montevideo, y se insistía con hacer un desgaste que superponía las acciones que el gobierno nacional ya estaba realizando. Y eso genera dos problemas. Primero que genera esta confusión estar superponiéndose cuando los recursos son finitos. Mejor esos recursos, destinarlos a otros aspectos más convenientes de acuerdo a las funciones específicas. Pero aparte es lo que evidencia también o lo que profundiza los problemas de gestión. Que no se hace lo que se tiene que hacer y se busca competir en aspectos que le corresponden al gobierno nacional y que el gobierno nacional los está haciendo. Entonces ahí vemos realmente una conducta o una actitud que entendemos fue responsable por parte de la intendenta, que sigue siendo intendenta y que puso mucho más al servicio el aparato de la intendencia propio o de su eventual candidatura en ese momento que al servicio de los montevianos. Yo eso lo he reprochado, no sé si no me lo habían planteado en forma tan gráfica, pero es así. Es momento de repasar ahora lo que sucedió ayer en el programa Uruguay Elige, que fue dedicado a la situación económica del país. El economista y coordinador de los equipos técnicos del Partido Nacional de Álvaro Delgado, Agustín Iturralde, reconoció que Uruguay es caro y lo atribuyó a un problema de competencia. Es verdad que Uruguay es caro en términos absolutos y es verdad que la inflación está en menos de la mitad de lo que la recibió este gobierno. Bajó la inflación, la inflación es la evolución de los precios, es como evolucionan los precios. Y ser caro no es, bueno, pueden evolucionar como quieras, pero el nivel es alto o bajo. Bueno, yo creo que las dos cosas son ciertas, que Uruguay tiene un problema de competencia en el programa de Álvaro Delgado, de Uruguay para adelante, lo abordamos. Creemos que hay una necesidad importante de promover una agenda pro competencia que le llamamos, que en muchos mercados de esos productos que recién nombrábamos en el informe, hay espacio para generar mayores niveles de competencia que hagan que Uruguay sea más barato. Típicamente energía, típicamente alimentos, típicamente productos de higiene personal. Son mercados donde participan pocas empresas y hay pocos niveles de competencia. Cerca es un problema típico de países chicos, que cómo se resuelve con más apertura. Es muy importante tener mayores niveles de apertura. Creo que este gobierno fijó un primer piso muy bueno, controlando la inflación, llevando la inflación a niveles razonables. Bueno, creo que el segundo piso es, bueno, trabajar más estructuralmente sobre el costo de vida. Y por su parte, en este mismo programa, Martín Valcorva, Frente Amplio, aseguró que en este gobierno se acumuló el mayor atraso cambiario del país. Hay un problema de naturaleza más estructural, que no se origina con este gobierno, obviamente. Pero, digamos, acá sí hay un elemento que ocurrió durante este periodo de gobierno, que sobre todo cuando la gente que viene del exterior a Uruguay, como veíamos en la presentación, dice, bueno, acá está todo carísimo, ¿no? O cuando nos comparamos con otros países, cuando vamos de Uruguay para otros países. Y, ¿qué es lo que pasa? Es que durante estos últimos años, durante este periodo de gobierno, hemos acumulado el mayor atraso cambiario del siglo. Y esto, digamos, ¿qué significa? Bueno, que nos encarecemos en dólares. Cualquier variable que hoy la midamos en dólares va a ser récord. Me da una gracia cuando Agustín hablaba del récord del salario real. Todo es récord acá. Los precios en dólares son más que récord porque han subido enormemente. Y esto no es una cuestión que lo decimos desde la oposición. O sea, desde la oposición lo venimos diciendo hace mucho tiempo. El propio Banco Central lo viene reconociendo últimamente en los informes que periódicamente realiza y ubica el atraso cambiario, la brecha del tipo de cambio respecto a lo que sería un valor de equilibrio, de acuerdo a los fundamentos de la economía, en el orden del 15-16%. O sea, el propio Banco Central está reconociendo que producto del atraso cambiario, nuestra economía, los precios de nuestra economía, medidas en dólares, están 16% más caros. Y esto se originó esencialmente en los últimos dos años. Porque cuando uno mira lo que pasó entre el 2022 y el 2023, en estos dos años, el tipo de cambio real, que es lo que mide esto, es decir, cómo evolucionan los precios en dólares de Uruguay respecto a otros países, a otras economías, cayó precisamente un 15%. Y esto no está influido por Argentina. Si excluimos a Argentina para evitar todos los problemas que genera en la comparación argentina, y miramos la extra región, lo que pasa por fuera de la región, la caída en 2022 y 2023 del tipo de cambio real fue aún mayor, del orden del 23%. El periodista especializado en economía Federico Comezaña consideró que la proyección de crecimiento de 2,4% es insuficiente si lo que se quiere es que Uruguay salte un escalón en el desarrollo económico. La proyección que hay para adelante, ese 2,4, 2,5% de crecimiento, claramente es insuficiente si lo que se quiere es que Uruguay salte un escalón en la carrera por el desarrollo económico. Y hay grandes limitaciones que tiene Uruguay. Limitaciones de mercado, limitaciones de acceso internacional a los mercados, y lo decíamos cuando hablábamos de competitividad, capacidad también para generar talento, que ese es un gran desafío que muchas veces se lo desvincula de la pata económica, pero es el gran desafío que hoy tiene Uruguay por delante es lidiar con un cambio tecnológico que amenaza enormemente la capacidad de seguir haciendo lo que hacemos de la forma en que lo estamos haciendo con la revolución de la tecnología, inteligencia artificial, robótica, cuando todo esto ya la automatización está convirtiendo mercados laborales y hasta se venía hablando de esto cuando empezaba a caer el empleo allá por 2014, había un componente coyuntural, pero también hay un cambio estructural en el mercado de trabajo que empieza a pesar y va a pesar mucho más. Si Uruguay no tiene la capacidad de generar recursos humanos, generar capacidades en los uruguayos para insertarse en el nuevo esquema productivo, y va a estar bravo porque ese 2,5% que hoy vemos como algo insuficiente y capaz que va a ser difícil de mantener a futuro.